Respetando la opinión, por supuesto, de los beneficiados o de nuestros usuarios, la mejora del servicio comparado con el 2014, es el 2016 prácticamente, fue el mejor año. Tuvimos fallas del servicio, pero motivados por los duros de las duras obsoletas que todavía hacen falta, decimos que los reservos son muchos. En agua potable tenemos ahora 250 litros por segundo más, aún en las temporadas de lluvia, en vez de cuando por la turbia del agua puede bajar la capacidad de producción, y eso le da a Mazatlán una mayor posibilidad de abasto de agua. Pero es una obra limitada, la ciudad está creciendo mucho y estamos obligados a no descuidar este crecimiento. Estamos obligados a trabajar mucho en la recuperación de agua que se nos pierde, entre lo que sale de la ciudad y lo que llega a la ciudad de Mazatlán, lo hemos estado viendo en la zona del consejo, hay una pérdida de más del 40%. Pueden ser fugas, pueden ser extracciones irregulares, pero tenemos que trabajar en ello en los siguientes años, y sobre todo, como lo habíamos comentado, trabajar muy fuerte en la gestión y construcción del acueducto Mirabay. Gracias por ver el video.